de la conexión vial del túnel de Occidente. Mañana comienzan las obras de construcción de la conexión vial del túnel de Occidente. Después de la reubicación de las familias que vivían en las márgenes de la quebrada La Iguaná, comenzarán las obras para contar con una nueva vía entre la carrera 80 y el túnel de Occidente. Las obras tendrán una inversión superior a los 88 mil millones de pesos, sin contar con los costos de la reubicación de las familias afectadas y la construcción del intercambio vial de colpisos, dineros aportados por la Alcaldía y el área metropolitana respectivamente. Medellín adquirió más de 1.500 predios por un valor superior a los 52 mil millones de pesos. El área metropolitana construyó el intercambio vial de la carrera 80 en una primera fase y está construyendo la segunda fase. Gobierno Nacional y Departamental aportamos cada uno 44 mil millones de pesos para un total de una suma superior a los 88 mil millones de pesos.